Miembros de la Policía Nacional arrestaron a un nacional haitiano, acusado de intentar matar a una mujer. Lo hecho ocurrido en la comunidad Guisa, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Jean Paul, que al ser cuestionado sobre el hecho, niega la versión ofrecida por la institución del orden. No, no iba a matar. Yo dije que no, que no iba a matar. ¿Cómo es el nombre tuyo? Yo ni lo intenté matar. ¿Cómo es el nombre tuyo? Yo ni lo intenté matar. ¿Dónde estuviste? En tanto que la víctima María Peralta reiteró que intentó matarla con un cuchillo, exige atención de las autoridades. Sí, él entró a mi casa a matarme con un cuchillo. Yo no encontré qué hacer porque se me fue la habla. No podía hablar, la boca se me secó por del susto que me di porque fue una cosa inesperada. No sé, ella entró con un cuchillo. Te voy a matar. Y donde quiera que te encuentre, te voy a matar. Claro, porque sí, yo vivía cerca de mi casa, más arriba de mi casa ahí vivía. No sé, seguro que haría robar. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.